muy buenas chicas muy buenas chicos hoy día y pronto aquí están cerrando la puerta estamos en una actividad de xbox one y atención todos porque fifa 14 presenta fallos en la consola ahora que ya tenemos aquí la consola de xbox one ya podemos probar algunos juegos y fifa 14 ha encontrado algunos fallos ni antes se jugaba en la nueva consola de microsoft electronic arts lo ha reconocido en su entrada de su blog oficial y ha confirmado que una actualización que se publicará durante el día de hoy posiblemente ya está no lo puedo comprobar pues intentará solucionar estos fallos los bugs ocurren cuando se inicia el juego con dos mandos conectados y con dos perfiles de usuarios sincronizados si el mando del jugador 2 está conectado este puede dejar de funcionar en la pantalla de carga y una de las soluciones provisionales que propone electronic arts es conectar el mando del jugador uno al iniciar el juego y una vez en el menú principal conectar el del jugador 2 pues bueno que esta es la solución que nos propone a otro de los fallos que es en sí lo que es que la consola con donde estás jugando entra en modo suspensión durante el juego y una vez la iniciemos no podremos entrar en las opciones online de fifa 14 y la única solución en este caso es reiniciar la consola en teoría electronic arts publicará hoy la actualización que arreglará estos problemas pero todavía durante no sé si estará disponible o no estará disponible y la verdad es que los fans ya querían que este parche estuviera disponible así que decidme vosotros si está disponible o no así que ya empezamos con las actualizaciones parche para arreglar ciertos juegos fifa 14 presenta algunos fallos en este caso en la consola de xbox one y aquí estamos para informar como siempre ya sabéis like y favoritos y nos vemos en la siguiente chao